Este miércoles se anunció con bombo y platillo la lista de los 23 jugadores de Chivas de Guadalajara que harán el viaje a Emiratos Árabes Unidos para disputar el Mundial de Clubes. Y eso no es todo, el director del rebaño sagrado José Luis Higuera aseguró que el equipo está para campeón del mundo. Lo cierto es que el técnico José Saturnino Cardoso no consideró dentro de su plantilla a un goleador y promesa del fútbol mexicano, el joven delantero José Juan Macías. ¿Y quién es él? Bueno, pues simple y llanamente el jugador que hizo 10 goles en 5 partidos con la selección mexicana en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF. Y créanlo o no, lo que más necesita Chivas son goles, pues la sequía, arrecia y mucho. Solo hay que voltear a ver la productividad de la actual temporada de los delanteros incluidos en la lista. El que más goles anotó fue Ángel Saldívar con 6 tantos, Alan Pulido y Eduardo López con 3 goles cada uno, Isaac Rizuela con 2 goles y Jesús Godínez apenas presume una anotación. Además, las Chivas quedaron fuera de la liguilla, por lo que no tendrán actividad en cuanto a partidos se refiere. Para mantener el ritmo y a 18 días de su debut ante el Kashima Handlers de Japón, la directiva rojiblanca no tiene intención de buscarle amistosos al equipo. Serán entrenamientos a doble sesión de aquí al debut mundialista, descartando, por supuesto, las horas que se perderán con el largo viaje hasta Medio Oriente. Será entonces hasta el 15 de diciembre cuando sabremos a qué aspira Chivas en la Copa Mundial de Clubes. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.